Resumen de nuestro paso por Creative Wall en Frankfurt. Este es nuestro strand, la verdad es que lo hemos preparado con mucho mimo y con mucho cariño. Y esta era la zona de Home Decor, donde podíais encontrar diferentes texturas y pinturas para decoración del hogar, con decoar. Y también enseñábamos la marca de Maiko, que es la que tenemos para decorar piezas de porcelana. Nuestros visitantes pudieron probar toda la línea de americana de decoar y teníamos rinconcitos mágicos donde explorar con los sentidos nuestras pastas de texturas y olores de nuestras ceras. La verdad es que ha tenido muy buena acogida y teníamos un rincón también artístico donde dábamos a conocer las pinturas específicas para textil como la SOSOFT o para dar volumen como la TULIP. Además de otras marcas que también distribuimos. La verdad es que ha sido súper bonito, mil gracias a todos los que habéis pasado a saludarnos y hasta el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!